Bueno, ¿esto es mi residencia? Esta es mi pieza, este era mi lugar donde me movía todo el día, por 14 días moviéndome acá nomás. No voy a salir de acá. Bueno, tenía linda vista, espectacular lo que más me gustó. 14 días permaneció en esta habitación Víctor, taxista coyaquino de 43 años quien fue diagnosticado por coronavirus y al no contar con un espacio óptimo para su recuperación, hizo uso de la residencia sanitaria, dispuesta por el Servicio de Salud Aysén. Fue algo sorpresivo, algo que yo no me esperaba, pero lo tomé, por lo menos yo lo tomé con tranquilidad y mi familia también. Y el tema para programar el carlao acá fue bastante rápido, bastante bueno. Funcionaron todos los estatutos que tenían que funcionar. Y el tema de la estadía acá, nada que decir, es personal, es muy dedicado a la persona y el tema del paciente. Aquí, un completo equipo de salud, apegándose a estrictas normas sanitarias, monitorea y registra la condición del paciente. Contamos con un equipo súper, súper bueno en lo técnico, tanto del personal que realiza la limpieza, como nosotros el personal sanitario que le realiza la atención a los usuarios. Así que en ese sentido, sentimos mucha seguridad en lo que estamos haciendo y lo hacemos con cariño. Aquí lo importante es que nadie está libre de poder contagiarse y si es que les toca venir a la residencia sanitaria, sepan que aquí van a tener una atención integral de calidad, en donde también estamos preocupados de la salud mental del usuario. A horas de ser dado de alta, el usuario reflexiona sobre lo vivido tras el diagnóstico, agradeciendo de paso a quienes incondicionalmente han estado con él. Yo lo tomo a que la gente tome conciencia que esto es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Se proteja o no se proteja, le puede dar a cualquiera. Y yo tuve la mala suerte que me tocó no. Pero lo bueno, gracias a Dios que tengo una familia que siempre está conmigo y le doy gracias a mi madre que ella me hizo de principio fuerte, de una persona muy fuerte. Víctor, lleno de gratitud con los profesionales de salud, deja la residencia sanitaria. Ahora quiere retomar su vida y atesorar sus afectos por siempre. Quiero estar tranquilo, quiero darle un fuerte abrazo a toda mi gente, mi madre, mi padre especialmente, y otras personas por ahí que tengo muy cercanas a mí dentro de mi pensamiento y mi corazón, que son muy importantes para mí, mi hija, mi nieta, que las valoro con mi alma y a mis colegas. A eso, a eso, compadre, quiero darle un fuerte abrazo por el apoyo que tuvieron conmigo y siempre y nunca me dejaron solos.